El pasado 23 de enero nos dimos cita en las facilidades de Señor Frogs en International Drive para participar de la selección de la chica salsa del mes de enero por parte de Salsa 98.1 y Univision Orlando. Veamos qué fue lo que aconteció esa noche. Y seguimos transmitiendo aquí desde Señor Frogs en International Drive donde esta noche se va a seleccionar la chica salsa y nos encontramos con una de las candidatas. ¿Tu nombre por favor? Darlene Cruz. Yara Segarra y soy peruana. Atalía Aljure de Colombia. Mi nombre es María Malero. Italia Rico de Colombia. Un jurado compuesto de reconocidas personalidades y dueños de negocios en nuestra comunidad tuvo la difícil tarea de evaluar a todas las candidatas para así seleccionar quién sería nuestra chica salsa del mes de enero. Las chicas hicieron despliegue de su belleza e inteligencia mientras eran vitoriadas por una gran cantidad de público que apoyaba con gritos y aplausos a su favorita. Las candidatas, representantes de diferentes países hispanoamericanos como Puerto Rico, Colombia, Perú y Venezuela expresaron en la tarima sus inquietudes, metas y planes y como esta nueva plataforma de la chica salsa les ayudaba a continuar trabajando y creciendo dentro del medio del entretenimiento. Y el momento esperado por todos los allí presentes llegó cuando Diana Raquel, de Salsa 98.1, anunció a la chica ganadora. ¡Darlene Cruz de Puerto Rico! ¡Como la chica salsa 98.1 de enero! ¡Felicidades, muñeca! La representante de Puerto Rico, Darlene Cruz fue la seleccionada como la nueva chica salsa de enero mientras que las chicas de Perú, Kiara Segarra y la representante de Colombia, Talía Aljure, quedaron como finalistas. Señoras y señores, ya tenemos a nuestra nueva chica salsa la representante de Puerto Rico, Darlene Cruz ¿Como te sientes, Darlene? Me siento sumamente contenta, de verdad que quiero agradecer a Salsa 98.1 por esta gran oportunidad que nos ha ofreciendo a todas las chicas aspirantes y jóvenes en esta competencia, en poderlo de Play Night, en poder decir que es el parte de la televisión y la verdad que muchas gracias por esta oportunidad. Para Moda TV, les informó Johnny J. Ortiz y Carlos Glock en las cámaras.